hola jóvenes soy el doctor knock y esto es la semana con knock una vez más si esta semana la parte de recopilación de vídeos nos la vamos a saltar porque no publicado nada por otro lado la web esta que estoy haciendo pues va bien no va a su ritmo a su ritmo va bien no tengo ni idea todavía cuando vamos voy a volver al canal con el ritmo habitual o por lo menos con un poquito más de ritmo pero pero sed pacientes que llegará así que tengo noticias de minecraft vale noticias de minecraft que han sucedido durante esta semana y que por cierto en la semana en la que en la que se han vendido ya las entradas para minecon vale esto no lo meto dentro de las noticias en sí porque si os enteráis a través de de este vídeo ya llegáis tarde vale ya se han vendido y se han agotado así que hubo dos días para comprarla en distintos horarios para que gente de distintos usos horarios pudiera comprarla sin problemas de horario pero ya volaron así que vamos a hablar de noticias de minecraft que sirvan de algo no porque lo de la manco ya digo que hay tarde vale empecemos por por el nuevo nuevo bloque BUD o sea BUD block update detector vale detector de actualización de bloques que quieren introducir en minecraft pocket edition vale ahí tenéis un un tweet de jeff que dice que dan geek que es otro trabajador de emoji en este caso programador de pocket edition está trabajando en un dispositivo que actuará como un bloque que es BUD propiamente en minecraft pc o sea pocket edition y eventualmente en pc ya sabéis que la mayoría de las cosas que se hacen en pocket edition acaban en pc y más últimamente y que actualmente se llama observer observador un BUD de esto un block update detector por si alguien no lo sabe es generalmente una forma de aprovecharse de bugs y demás de minecraft para que un para hacer como explico yo esto que de resto un ser regular detecta la actualización de un bloque vale básicamente es lo que se usa por ejemplo en granjas de árboles no que tú pones un sapling le das con bombil y en cuanto crece el árbol detecta que se ha actualizado el bloque que el bloque donde estaría el sapling y que ahora es un tronco y ejecuta por decirlo de alguna forma algún tipo de resto también se usa mucho en granjas de calabaza en granjas de caña de azúcar incluso detecta que ha cambiado algo ha crecido una calabaza ha crecido la caña de azúcar este tipo de cosas no y hace algo a cambio recolectar generalmente de las cosas también se usa para abrir puertas por ejemplo yo que sé arando un trozo de tierra cualquier cosa de esta vale o simplemente poniendo algo en fin van a hacerlo con un bloque y había un montón de gente que ha respondido a este tweet de Jeff diciéndole ya ya pero que hay más cosas que se usan aparte de esto no sé qué de la cuasi conectividad esto chico no voy a explicar lo que he puesto ni idea en fin que ya se verá a ver si tienen en cuenta todas las cosas que la gente quiere que tenga en cuenta y tal a mí me parece así al pronto buena idea vale pues en vez de tener que hacer poner que así recto aquí que es una antorcha que si no sé qué pues simplemente poner el bloque este y ya está pero si es verdad que puede que se pierdan algunas características que actualmente tienen los bats en teoría esto quiere decir que arreglar los bugs que aprovechan los bats actuales pero vaya usted sabe ya se verá no no está el tweet del tío este que está trabajando en esto he estado trabajando he estado trabajando en algo nuevo no te preocupes está muy relacionado con pistones pero ninguno de vosotros lo he visto antes vale y está hablando de lo que os enseña hace un ratillo y mucha gente está diciendo que este es el aspecto que va a tener el observer pero no no ahí pone esto es mi gráfico rechazado por el observador porque dan geek no tiene sensibilidad artística vale este es su supongo yo que trabaja en temas de diseño y aunque yo ocurriría que también es programado para la igual el caso es que este tuit yo diría que es de cachondeo no creo que vayan a poner una un gráfico de esto que tan claramente es una cara así que por favor dejad de decir por twitter y demás que este es el aspecto que va a tener porque este no es el aspecto que va a tener afortunadamente añado vale más cosita ha salido minecraft 1.9.3 pre release 3 ay dios mío que esto no termina nunca han dicho por twitter por twitter o en la página de moyan ya estoy seguro pero han dicho en cualquier caso que la semana que viene a principio o sea mañana pasado que ya saldrá la definitiva pero no es seguro del todo pero esa es la idea a ver si es verdad modificaciones en esta en esta versión pues en principio han arreglado un bug y han quitado una cosa que añadieron el anterior y que yo lo comenté porque la verdad que no me voy a ni enterar y es que en la pre-release anterior en la pre-release 2 introdujeron un sistema por el que cuando tú te conectabas a un a un servidor o lo que sea se comprobaba que ese servidor no estuviera en una blacklist que alojaba moyan vale hubo mucha polémica con esto ya sabéis los dramas de internet y al final por lo visto lo han quitado no sé yo es que me enteré de tarde del drama entonces en fin tampoco tiene mayor importancia porque ya lo han quitado así que básicamente comprobaba si estaba en una lista negra de que tenía moyan pues no podías entrar en el servidor y efectivamente anulaban el servidor no tiene más más importancia algo que sí tiene pinta de ser interesante sobre todo para más makers que para quien está pensado son los bloques estructurales aparte de los enlaces que os voy a poner la descripción como siempre os recomiendo mucho en esta ocasión que leáis reddit vale porque en reddit search que es el que ha estado trabajando en esto ha estado aportando bastante información vale y también os por supuesto en inglés también os pondré un enlace a un post que ha escrito alguien en el que básicamente habla de todo lo que se sabe sobre estos bloques gracias a las intervenciones de search en reddit vale pero bueno básicamente esta es la cosa ¿no? este hombre jeff pues por este tweet que veis ahí texturas para los bloques estructurales estos de search es el segundo editor de juego el siguiente bloque editor de juego después de los command blocks para la 1.10 ¿vale? los command blocks sirven para hacer cosas en minecraft más allá del survival ¿no? pues esto sería también algo así este es el aspecto que tienen según ese tweet de jeff supongo que todo esto estará sujeto a cambio todavía y bueno aquí search está diciendo que le gusta la pinta que tiene y que se va a asegurar de que los bloques estructurales funcionen de forma que sea buena para los map makers ¿vale? ya digo que todo esto está pensado para más makers esto también es interesante para contestar a una de las preguntas que tengo de alguna gente dejadme mostraros esta imagen sin ninguna explicación adicional bueno pero es que no necesita explicación ¿vale? o sea básicamente en la carpeta de minecraft del mundo en cuestión pues habrá una nueva carpeta llamada estructuras extractors esto lo que hace son cuatro bloques ¿vale? ya habéis visto en la foto esta que son cuatro bloques y básicamente tú pones un bloque en un sitio al lado de una estructura no se sabe todavía cómo va a funcionar pero más o menos sí se pone al lado de una estructura y lo que te permite es salvar esa estructura como un fichero en la carpeta structures esa de antes de antes y lo guardas de manera que el fichero se lo puede pasar a otra persona que a su vez cogería otro bloque de este tipo el de antes era el de tipo safe el de ahora sería el del tipo lowup lo pones y cargas esa estructura en tu mundo se puede rotar y hacer un montón de cosas las otras dos no tengo demasiado claro para qué sirven quizás para limitar o delimitar la zona que tienes que salvar no lo tengo claro pero está bastante interesante para Panmakers ya digo yo no lo soy así que tampoco he querido indagar demasiado y si os interesa el tema y domináis más o menos el inglés o defendéis en inglés leed el artículo ese que pondré en la descripción ¿vale? con la recopilación de todas las cosillas que ha ido diciendo search en Reddit porque... o leed el hilo de Reddit ¿no? pero creo que en esta recopilación que hace este señor está muy bien porque viene todo seguido y bien explicado y tal así que está guay más cositas nuevos bloques para 1.10 en el Nether dos nuevos bloques aquí tenéis el tweet de Jeff por ninguna buena razón he ido y he añadido dos nuevos bloques de construcción en el Nether se craftean con Netherwart esto yo lo leí recién levantado y... y al principio pensé que era Netherrack ¿sabes? y cuando me di cuenta de que era Netherwart me quedé un poco así ¿What? bueno este es el aspecto que tienen efectivamente tiene más sentido que sea o sea que por lo menos intervenga el Netherwart en el crafteo por ese color tan rojo yo soy muy fan de que añadan un bloques nuevo ¿vale? o sea mi bloques nuevo estupendo pero estos en concreto la verdad es que no sé si los voy a usar para algo son feillos no sé ya se verá ahí ya se verá el crafteo no sé si será 2x2 de Netherwart 3x3 de Netherwart o lo que a mí me parece más probable Netherwart combina con otra cosa con Netherrack o con... o con ladrillos de estos de Nether... vaya... Netherbricks que la textura hasta de abajo tiene toda la pinta de que sea... de que sea justamente eso pero bueno os dejaré por supuesto en la descripción ya digo los enlaces a todos incluidos al Reddit donde sean las de estos bloques y... hoy no tengo ninguna noticia en el apartado otras noticias ¿vale? en no relacionadas con Minecraft no tengo nada tampoco tengo recopilación de vídeos está triste la semana, soy triste sí bueno sí en el tema de otras noticias no la tengo apuntada pero... Nvidia sacó una tarjeta gráfica la GTX 1080 súper potente de la hostia muy buena muy bien y... no tengo más información al respecto porque la verdad es que no es algo que me interesa a mí pero he dicho que demonios vamos a mencionarlo aunque no lo tuviera apuntado así que si os gusta el rollo de las tarjetas gráficas pues ya sabéis buscad información por ahí que a verla hay y en abundancia a lo mejor busco algo y le pongo en la descripción o no sé pero como no tengo apuntado puede que se me olvide fíjate en fin eso es todo por hoy ha sido un vídeo más corto de lo habitual porque había menos información de lo habitual porque... cosas se nota que estoy ocupado con la web en fin si os gustó dejad un like y echad un vistazo al canal si sois nuevos y hola ¿qué tal? ¿cuánto tiempo? vale nos vemos en la próxima adiós chau 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 chau